...ejecutivos dependientes del Ministerio de Planificación y Desarrollo que lidera la licenciada Mariana Prado cuando se lanzó aquí en una empresa de telecomunicaciones conocida pero con tantos trabajos, es que uno nunca da contento a nadie uno dice una cifra, no porque no es tanto pero vamos a los hechos y se está haciendo, eso es lo importante el objetivo del gobierno, dice el programa estatal, generó 58.266 fuentes de trabajo para los que empezamos a ser positivos, esto es muy bueno y que se duplique, que se triplique para que nuestros jóvenes con sus títulos técnicos, técnico medio, mano de obra calificada y otros niveles superiores tengan trabajo hemos visto hoy en el municipio cruceño como los trabajadores se lamentaban porque salieron 100, 200, 300, 400 de un soplido y bueno, son los que llevan el alimento a la casa son los que llevan el alimento a la casa pero para los que no pensamos bien estos 58.200, si somos 12 millones, somos 12 millones pero eso no me interesa a mí porque con ellos uno nunca va a cuadrar solamente hay que respetar su opinión se encuentra en La Paz, en Bolivia TV, hablemos claro la licenciada Mariana Prado, Ministra de Planificación y Desarrollo un gusto saludarla Mariana, bueno la producción nuestra sabe cuántas veces la hemos buscado pero sé que usted es de perfil bajo hoy la tenemos Mariana Enrique de Santa Cruz, bienvenida un gusto querido Enrique, para mí es un placer estar aquí en el programa ahora se ha dado la oportunidad de poderlos visitar y la próxima vez yo comprometo irme al set para podernos ver cara a cara Muy bien Mariana, Ministra de Planificación y Desarrollo es muy importante, le decía la generación de fuentes de empleo formales que tienen beneficios y que permite que nuestros jóvenes no estén decepcionados porque tocan una puerta y los rechazan y aparecen otras opciones de repente no buenas y se van deprimiendo para qué estudio, para qué me formo para qué tengo mano de obra calificada si no tengo empleo eso es muy bueno, felicitaciones empiezo con esto, felicitaciones luego usted desarrolla cuál ha sido el plan que se ha ejecutado y ojalá que esto pronto se duplique, se triplique y que sean cuatro o cinco veces más para satisfacción especialmente de nuestra juventud que está en edad laboral adelante Ministra, por favor bueno, efectivamente como bien indicaba Enrique el objetivo del plan generación de empleo ha sido generar puestos de trabajo para los jóvenes porque nosotros viendo un poco las estadísticas que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística hemos podido evidenciar que toda esa gente que está entre los 18 y 35 años son los que tienen mayor dificultad de encontrar un puesto de trabajo en razón aquello el presidente el año pasado hizo el anuncio de un plan de generación de empleo un plan que no solamente contempla empleos en la construcción de infraestructura urbana o en el fondo de desarrollo indígena sino que también tiene iniciativas para los emprendedores con un fondo de capital semilla por una parte y luego lo que comentaba de inicio el programa de inserción laboral que es el corazón del plan que ha sido trabajado con el sector privado nosotros hemos establecido un esquema de incentivos para que nosotros logremos animar a las empresas a contratar jóvenes y nosotros les ayudamos con todos los costos laborales con 30% del salario con una parte del aguinaldo y si se trata de mujeres tenemos nosotros un bono de guardería para todas las mujeres que sean parte del plan con esta iniciativa global del plan generación de empleo ayer hemos dado una primera cifra a un año de su implementación son 58 mil 266 empleos que se han creado a nivel nacional en el programa de inserción laboral que ha sido trabajado con el sector privado tenemos en este momento 4 mil 100 plazas disponibles de las cuales 1200 ya están ocupadas entonces son 1200 jóvenes que ya están trabajando en grandes empresas como Farmacorp el Banco Nacional de Bolivia Antigo en cervecería bueno en las empresas más representativas del país que han creído en el plan generación de empleo y también hemos logrado abarcar las solicitudes de las empresas más chiquititas tenemos pastelerías tenemos alojamientos tenemos restaurantes ese ha sido uno de los sectores que ha absorbido mayor cantidad de empleos en nuestro plan por tanto para nosotros es una gran satisfacción Enrique traer esta noticia positiva para el país porque yo creo que el debate del tema de empleo se ha enfocado demasiado en el tema salarial la discusión de cuál va a ser el salario mínimo de cuál va a ser el incremento salarial cuando en realidad la discusión en realidad gira en torno a cómo hacemos que la gente tenga mayores oportunidades de trabajo cómo tratamos de garantizar la calidad de un empleo digno y ese es el debate que nosotros ayer hemos iniciado al momento de hacer este balance de un año del plan generación de empleo Muy bien Mariana Prado Ministra de Planificación y Desarrollo recuérdese esta entrevista si bien no es ningún gran descubrimiento pero a mí me gustaría que al margen de todo lo que usted lleva adelante en el tema planificación y desarrollo que sea recordada por ayudar intermediar conjuntamente los oficiales ejecutivos que la acompañan y de las instancias superiores que tiene que sea recordada como la ministra que ayudó a generar más fuentes de empleo en nuestro país y ahí voy a una segunda parte como reitero tenemos un bombardeo de información de hechos noticiosos convertidos en noticias de ida de vuelta de diversa índole a veces las noticias pasan y tenemos el celular tenemos las redes sociales en la mano que lo que fue ayer parece que fue hace un año todo pasa tan rápido las empresas que quieren desarrollarse de esta manera porque además hay un aval es el aval del gobierno del ministerio de planificación y desarrollo porque si alguien no está cumpliendo entiendo que uno puede llamar y decirle estimado amigo estas fueron las condiciones tenés tu vínculo laboral pero tenés que hacer mérito lo que estuvo convenido y tenés que cumplir si no vamos a tener que ingresar otra persona que tenga el deseo de trabajar para las empresas nacionales pequeñas medianas y grandes especialmente medianas y grandes que deseen incorporarse a este plan de generación de fuentes de empleo donde deben comunicarse y sería bueno como sugerencia por lo que significa el trabajo dignifica no importa que uno tenga un trabajo hay que hacerlo bien si uno es el que barre aquí en este canal hagámoslos bien con esmero y bien barrido a tener otros ingresos que no son lícitos ¿cómo se puede hacer para que tengamos otra campaña de promoción de decir hay un programa estatal que ayuda a generar fuentes de empleo y que los empresarios conozcan o vuelvan a recordarse y contactarse con su ministerio Mariana no así es Enrique es necesario que nosotros emprendamos otra ronda de socialización del plan aunque de verdad que hemos tenido bastante éxito son cerca de 640 empresas que ya están afiliadas al plan y que nos van reportando sus diferentes vacancias ahora lo que yo recomiendo así si ahora me acompaña la cámara es que todas las personas y todas las empresas que estén buscando conocer cuáles son los beneficios del plan de empleo puedan visitarnos en nuestra página web www.plandeempleo.bo como decía Enrique todos tenemos a la mano un celular entonces ahí en algún momento podemos entrar ya sea a la página web y también estamos en todas las plataformas tenemos nuestra cuenta de Twitter tenemos nuestra cuenta de Facebook también estamos en Instagram que es una plataforma donde circulan muchos de los jóvenes y si hay alguno que quiere ser un tantito más tradicional puede llamar a nuestra línea gratuita 810-1039 o también puede visitarnos en el Ministerio de Planificación porque el esquema en el que trabajamos Enrique es que tenemos unos chicos que son los enlaces estratégicos muchos de ellos ya lo han visitado a usted en Santa Cruz es gente muy joven es gente que una vez que recibe el contacto de una de las empresas a través de la página por ejemplo ya tenemos el nombre el número de teléfono del representante legal o el responsable de la empresa inmediatamente nosotros nos contactamos y vemos cuáles son sus requerimientos de personal aquí ha habido un beneficio conexo del plan de empleo porque resulta que ahora si una empresa desea contratar una persona tiene que poner su anuncio en el periódico o tiene que poner en alguna red o llamar a sus amigos para tratar de encontrar algunos currículums para poder elegir mientras nosotros tenemos ya una base de más de 20 mil jóvenes que están registrados en el plan de empleo y nosotros lo que hacemos es facilitar listas cortas entonces ahora ya no es necesario hacer ese tipo de publicaciones las empresas nos llaman y nosotros les mandamos una lista de los jóvenes que cumplen con el perfil que están buscando y ellos son los que al final del día eligen cuál es la persona que se va a incorporar de mejor manera en el trabajo otro elemento que también resulta muy útil del plan de empleo es esto que indicaba Enrique en un comienzo el hecho de que todos los jóvenes que les estamos dando un empujón al momento de ingresar a una empresa están sujetos a una evaluación eso quiere decir que todos ellos tienen la responsabilidad de honrar esta oportunidad que le está dando su gobierno es decir ellos tienen que ver cómo se acomodan a las reglas de la empresa tienen que ser puntuales no pueden llegar de chaki tienen que ser gente muy propositiva porque la empresa desde luego que tiene todas las prerrogativas para indicarnos este joven o esta señorita no ha cumplido con el perfil por favor necesito a otro joven y nosotros hemos dado esa apertura para que las empresas puedan contratar efectivamente a jóvenes que si desean mantener su fuente laboral entonces todos pueden acudir a estas nuestras plataformas para conseguir mayor información y vamos a seguir haciendo una incidencia muy fuerte con el plan tal vez Enrique en un principio todos pensaron que el plan solamente estaba adaptado para las grandes empresas que tienen a 100 trabajadores a 200 trabajadores eso no es cierto el plan se adapta también a aquellos pequeños emprendimientos tenemos cervecerías artesanales por ejemplo que tienen 5 o 6 personas dentro de sus planillas y nosotros los estamos acompañando con el plan reduciéndoles el costo laboral hasta un 45% bien es muy importante conozco es primera entrevista que tenemos en televisión ministra Mariana Prado de planificación y desarrollo pero sé el compromiso y la obstinación que tiene en cuanto a los resultados que se planifican veía por ejemplo una autocrítica una empresa que decía bien importante pero decía su información por favor que usted requiere de esta empresa de 8 y media a 12 de 12 y media a 6 de la tarde de lunes a viernes no puede la vida sigue y ahora con la tecnología tenemos contestadores automáticos o personas que pueden hacer turno para estar todo el tiempo con esa información además que tiene el aval del gobierno del ministerio de planificación y desarrollo porque si falla algo como decíamos usted todos estamos sujetos a evaluación todos los que cumplimos un rol en esta vida y bueno ministra Mariana acá tengo fallas de repente no va a ser ese el vínculo van a ser los jóvenes oficiales ejecutivos pero hay un contracontrol más garantía también para el empresario que ayuda a generar estas fuentes de empleo así que es importante y mi sugerencia es de que hay otro embate de promoción de programa estatal de generación de fuentes de empleo y ojalá que en este segundo año en este año 2018-2019 se puedan tener se puedan superar las 100.000 fuentes de empleo formales que se generan en nuestro país finalizamos con esto tengo muchas llamadas de felicitaciones por este emprendimiento que llevan adelante y bueno lo que usted gusta decir en la parte final ministra adelante no muchísimas gracias Enrique para mí es realmente un placer traer noticias positivas para el país porque en realidad el empleo es como una especie de pista de aterrizaje de todo lo que hacemos en el modelo económico porque la gente escucha tenemos un crecimiento sostenido del 5% del PIB tenemos una inflación controlada tenemos reservas internacionales temas que son muy importantes pero son temas demasiado macro el empleo es una pista de aterrizaje porque eso si tiene una incidencia concreta en la gente esa es la preocupación de las personas el saber si el día de mañana voy a seguir manteniendo una fuente laboral que pasa si es que me enfermo que pasa cuando yo ya sea viejito voy a tener algún tipo de respaldo esas son las preocupaciones cotidianas de la gente y es por eso que nuestro presidente Evo ha decidido poner este tema del empleo como un aspecto fundamental son 346 millones de dólares Enrique que hemos dispuesto para esta iniciativa por tanto vamos a seguir con las recomendaciones que usted nos hacía de seguir socializando y ojalá que el siguiente año cuando volvamos a hacer este balance respecto al empleo podamos decir que hemos generado 90 mil 100 mil empleos más de lo que hemos conseguido en este primer globo de ensayo con el plan generación de empleo muchas gracias Enrique y un abrazo fuerte hasta Santa Cruz y yo me comprometo a visitarlo la próxima vez allá en el estudio porque es así medio rarito tener la entrevista ahí con un audífono y no verlo personalmente bien como usted decía el trabajo es dignidad y siempre soy el pensamiento no me gusta que nuestros jóvenes estén sin oficio como decimos acá en el oriente a Belento dando vueltas así sin ningún objetivo en la medida que ellos tengan ocupaciones van a tener menos tiempo para estar pensando en cosas no buenas en cosas malas un gusto tener reitero mi agradecimiento Mariana Prado Ministra de Planificación y Desarrollo y esperamos que no sea la primera ni la última vez y mucho éxito que tenga buenas noches buenas noches Enrique un gusto un beso y un abrazo para usted de igual manera muchas gracias bien hay mucho trabajo Miguel Sánchez bueno dice lo dice con ironía saludos para el doctor Boris Barroso Arias saludos para Barja Peñaranda bien ustedes Buenos Aires Enrique buen trabajo saludos a Santa Cruz especialmente a la ciudad de Cotoca ya está enviado Lidia Velarde buenas noches Enrique Liliana Vargas buenas noches Liliana también deben contratar a las personas de tercera edad porque ellos también necesitan trabajo correcto Blanquis Cort Adarit Mamani Huerta saludos Enrique desde Sucre Bolivia veo su programa todos los días siga adelante con ese mismo con esa misma calidad y empeño que le pone muchas gracias bien tenemos invitados especiales tenemos otro invitado especial también está el licenciado Iván Álvarez esta noche con el coral marino un producto altamente eficiente caso ¡Gracias! Gracias.